Ana Gabriela Guevara, presidenta de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, sostuvo que las imputaciones que se hicieron de irregularidades cometidas en su gestión fueron adelantadas y sin respetar la garantía del debido proceso. Señaló que en todas las dependencias hay observaciones porque hay errores de procedimientos o de otro tipo, pero corrupción no va a haber, eso se los aseguro. Ana Gabriela Guevara expresó su inconformidad con la forma como se difundió la indagatoria, porque en las observaciones no implicaba que se hubiera cometido delito o que se haya incurrido en actitudes ilícitas. Sobre las investigaciones realizadas por la Secretaría de la Función Pública a la CONADE a partir de observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación. Saray Martínez, Quiero TV.